Esta actividad se realizó en el Colegio Técnico Profesional San Isidro y contó con la representación de estudiantes de los 10 circuitos de la Regional del MEP en Pérez Celedón. Se celebra la tercera etapa regional de la Olimpiada Costarricense de Matemática en primaria. Estamos recibiendo a 60 estudiantes de todos los circuitos escolares de acá en la dirección regional y abarca también a docentes, tutores, padres de familia y estamos muy contentos de recibirlos a todos acá. Desde la Asesoría de Matemáticas en la Regional Generaleña destacaron el potencial que existe en cada uno de estos estudiantes. La Olimpiada Costarricense de Matemática busca potenciar talentos en esta materia que para algunos les causa traumas o algunas ideas tan poco negativas hacia la asignatura. Sin embargo, a nivel de primaria y también secundaria, pero en este caso primaria, los maestros realizan una labor importante en identificar a esos estudiantes talentosos. De los 60 que participaron en esta Olimpiada de Matemáticas, 6 pasarán a la final nacional. De ahí clasificamos únicamente un estudiante por cada año escolar, es decir, de los 10 circuitos escolares de la dirección regional acá de Pérez Caledón, tenemos 6 clasificados por circuito, para un total de 60 estudiantes. En esta tercera etapa regional van a clasificar únicamente 12 estudiantes a la etapa nacional, que serían 2 por año escolar. Una fase nacional que está pactada para el próximo mes. Se va a desarrollar en el mes de noviembre, si bien es cierto es nacional, se va a hacer por regiones, entonces corresponde a la región de Grande del Térraba, en Buenos Aires, en la Escuela Holanda. Además de la Olimpiada, hubo talleres para docentes y padres de familia de cada uno de los circuitos, donde se vieron temas como aplicaciones móviles para promover el cálculo mental en estudiantes de primaria, cómo potenciar el talento de los niños en el área de la matemática, la importancia y aplicación de las matemáticas en la actualidad, entre otros.